en la nube también, perdón. Ayer tuvimos una súper capacitación por una de las líderes internacionales, ¿no? Y de América, que se llama Dayana, Gaby la invitó, Daya Calderón, y nos compartió qué es lo que ha hecho ella en estos cinco años que lleva como consultora y como líder. Tiene actualmente 70 grupos de líderes, tiene mil consultoras en su equipo, tiene dos directoras y es directora ejecutiva, gana aproximadamente 12 mil dólares al mes, ¿ok? De comisión. ¿Perdón? De pura comisión, sin sus ventas. Sin sus ventas. Y lleva, tiene 27 años, ¿sí? Entonces para nosotras ha sido una inspiración, por eso Gaby nos la presentó César hace un año casi, la conocimos en mayo, y es una inspiración. Y lo que estamos retomando ahorita son todas las ideas para que ustedes las lleven a cabo para que hagan crecer este negocio, ¿sí? Si crees que esta no es una oportunidad, aceptamos todas las respuestas, ¿sí? Para nosotros es una oportunidad porque yo creo que ahorita hay gente que no tiene trabajo y no sabemos hasta cuándo pueda obtener trabajo, ¿sí? Una masajista, facialista, la que pinta las uñas, los meseros, a lo mejor tienes, no sé. Oigan, las que hacen Uber, los que hacen Uber, ya nadie los busca. Qué triste, ¿no? Bueno, pero triste, pero nosotros tenemos una oportunidad para estas personas. Y el que quiera desarrollarse, pues obviamente va a estar muchísimo, va a poder ganar acerca de esto. Bueno, vamos a empezar. Nuestra conferencia de hoy se llama Los cómos. ¡Ay, miren, se abrió otra! Aquí está. Los cómos, ¿sí? ¿Por qué los cómos? Porque te enseñaremos cómo incorporar y cómo vender, pero desde la experiencia, no desde, voy a leer el manual que dice, incorpora, ¿no? No, sino cómo hemos hecho las líderes para incorporar. Y les pido a todas las líderes que puedan participar, aunque le toque ese espacio a otra. Si quieres aportar algo que crees que nos va a sumar en este momento con lo que estamos hablando, por favor, interrúmpenos. Entonces, te enseñaremos el cómo incorporar y el cómo vender. Janetita, te dejo. Bueno, espérame tantito. Gaby, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo creo que una de las cosas del cómo es primero de ver si quiero hacer lo que quiero hacer, ¿sí? O sea, es bien importante, ¿no? Es como, yo digo que las relaciones matrimoniales diario es querer quererte. Claro. Porque si no quiero a mi marido, pues no hay manera de que lo quiera. O sea, si no quiero querer a mi marido, ¿no? Claro, quiero no quererlo. Quiero crecer, ¿cómo voy a crecer? Eso es lo único. Entonces, este crecimiento es exponencial. Fíjense bien, me voy a ir un poquito para atrás para que vean lo que vimos las líderes, ¿sí? Rápidamente. Porque nuestra conferencia se llamó Conectando Ideas. Entonces, entrenar y entrenarse, capacitarte y capacitar a las chicas nuevas que van a estar en tu equipo. El manejo de tu tiempo, ¿sí? ¿A qué le pones más tiempo? Y considerando el tiempo que le vas a dar a Yus, ¿cuánto estás ganando por hora? Y cinco opciones que te gustaría, a partir de lo que vas a oír ahorita, porque a lo mejor tú tomas el de Dayana, pero a partir de lo que vas a oír ahorita, qué cosas nuevas aprendiste o vas a aprender y qué vas a poner en acción, ¿ok? Entonces, le dejo la palabra a Janet y tu cámara, porfa, Janetita. Ahí estamos. Quítate tu mute, el mute. Yo lo quité. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te vemos también. Bueno. Gracias, bellezas. Muy buenos días. Qué rico que estemos aquí. El que tiene hambre busca la comida, y el que quiere aprender y entrenarse busca conocimiento y herramientas. Por eso estamos aquí todas en esta cita de aprendizaje y de ser parte. De sumarnos a las soluciones y dejar de estar en el otro lado de la balanza. Bueno, para mí realmente me hice una auto, una auto evaluación. Y saben que considero que como así nosotras seamos líderes hoy día de hoy, y están muchas aquí queriendo ser líderes y otras queriendo ser consultoras, es que están queriendo empezar a caminar los peldaños de la escalera que les lleva a la autorealización. Son siendo dueñas de su propio negocio y aprendiendo para poder enseñar. Aquí esto no termina. Aquí esto es apenas el inicio de una historia de amor entre cada una con su propio negocio y su deseo de crecer y evolucionar. Para mí entre los cómos es, revisa, qué te motivó y qué puso Yus en el medio, es decir, cuando apareció en tu vida. ¿Qué te motivó a decir, yo le voy a entrar a Yus? Yus es negocio para mí. Y es que no importa si tienes el tiempo que sea que tienes o los años que seas que tienes, si eres una consultora de hace mucho tiempo. Es decir, arranca del día de hoy, olvídate del pasado. Olvídate si lo hice, si no lo hice, si me salí, si volví a entrar, si fui esto y si fui lo otro. Arranca hoy, como tu nuevo día y único día. Pasado se fue, ya no hay más, no se puede ir para atrás para hacer nada, a excepción de que si hoy tengo un día nuevo es para reiniciarme. Entonces, ¿qué me motiva? ¿Qué me motiva a ver a Yus como negocio? Yo tengo que saber por qué quiero hacerlo. ¿Por qué quiero productos con descuento o porque sencillamente quiero hacer una carrera? Quiero realmente realizarme por mí misma, por mis esfuerzos, por mi dedicación, por mi compromiso. La siguiente. Voy a hacer un stop, Janet. Voy a hacer un stop, Janet. A ver, voy a preguntarle a alguna de las que están conectadas o si quieres tú preguntarle esa pregunta que acabas de hacer. O sea, ¿qué te motivó a estar en Yus? Esa es la pregunta, ¿cierto? Exactamente. ¿Quién quiere contarnos por qué se incorporó a Yus? Pero así en 30 segundos, chicas, para que lo hagamos ágil. ¿Por qué quieres incorporarte a Yus o por qué estás en Yus? A ver, claro. ¿Me oyes? Sí. ¿Por qué me incorporé a Yus? Porque me cambió la vida. Porque el día que conocí a Yus, cambió el bienestar de mi familia, cambió el bienestar de mis amigos, de mis conocidos. Y me di cuenta, yo había estado antes y volví como hijo pródigo. Y me di cuenta que mi vida, desde que conocí a Yus, está basada en Yus. Para todo lo utilizo. Y yo quiero compartir, siempre he querido compartir mi felicidad y lo que me hace bien con toda la gente conocida y con todos mis amigos y mis familiares. Por eso estoy en Yus. Ay, me encanta tu testimonio. Mil gracias. Mil, mil gracias. Janetita, continuemos. Muchas gracias. Gracias a ti, belleza. Además, ¿qué quiero alcanzar? ¿Ok? Ya me incorporé, ya soy parte de la compañía, ya tengo mi... Ya estoy consciente que tengo un kit en mi casa, que es la herramienta de inicio de mi negocio. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Quiero sencillamente convertirme en un vendedor o ser el producto de mi producto, como decía Daya ayer? Es decir, y el negocio es mi otra pierna. Con una pierna crezco vendiendo y compartiendo, y con la otra pierna voy creciendo un sistema de negocio. Es decir, voy creciendo en el liderazgo. Es una hermosa oportunidad. Me lo pregunto, ¿está eso entre las cosas que quiero alcanzar? Es importante que cada una responda. Pon tu cuadernito. Es más, te invito a que compres un cuaderno. Mira, yo me regalé este. Y te digo, estoy como en este tiempo de que tenemos que estar restringidos en la salida, etcétera, etcétera. Que no esté restringido mi ida hacia mi interior, donde yo puedo buscar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y cómo lo voy a lograr. Y para esto aparece con qué herramientas estoy iniciándome y qué sé consciente con lo que puedo contar. Entonces, mete entre estas cosas los primeros pasos. Tu lista de cuántos contactos. Anota a todo el mundo. No discrimines a nadie. Ni a tu vecino, ni a tu amigo, ni al amigo de tus amigos, ni a la gente de la iglesia en la que asiste. No discrimines a nadie, porque lamentablemente vemos caras, pero no vemos corazones. Y hay mucha gente con necesidades, donde tú tienes la posibilidad de ser quien ayude y quien apoya. Entonces, no discrimines a nadie en esa lista. Mete cuanto nombre se te pase, etcétera. De esa manera, tú sabes con qué puedes contar. Oye, ahora vamos a preguntar, porque estamos de preguntonas, ¿quién de las líderes, o sea, hace cuenta, a ver, ¿quién de las que está conectada ha hecho su lista de 100? Que ya lleva tiempo. Alza la mano, Yanetita, Gaby. ¿Quién más? Andrea. ¿Quién más? ¿Quién más? Pauline dice que la la hizo, sí. Jane, Pauline, Pauline. Jimena. Jimena. Anapati. Anapati. ¿Quién más? Bueno, justo las personas que están desarrollando el negocio, creciendo y ganando dinero. Entonces, les invitamos a que hagan lo mismo, ¿ok? Continuamos. Y acuérdense que esto es interactivo. Si no has hecho tu lista de 100, anota. Ser mi lista de 100. Gaby. El cómo. Ok, revisa tu celular. Si tienes hijos en edad escolar, papás que conoces del salón de tus hijos, si vas a una iglesia, si vas a una clase recreacional o alguna cosa de ese tipo, las clases recreacionales de tus hijos, aunque todo esté parado, pero si tienes datos telefónicos de esas personas, inclusive la gente que conoces a través de social media, Facebook, Instagram, etc. Ok, yo estoy bien. Yo estaba viendo a ver si podía ver cuántas personas tengo en mi celular. No lo puedo ver, pero ya vieron cómo, ¿ok? Veo a muy pocas anotando. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer mi lista? ¿Cómo voy a hacer mi lista? De Anetita. Ok, y bueno, y ya para cerrar mi parte exponencial. ¿Qué conoces de las herramientas con las cuales dispones? ¿Cuánto vas a tu oficina virtual? ¿Cuánto revisas todo lo que está allí? Sí, hay impresionantes entrenamientos. Hay desde que comienzas a decir el, ¡guau! Que naciste en la compañía como consultor y consultora, inmediatamente puedes saber pasito a pasito qué vas ingresando, qué es lo que tienes que, con qué tienes que alimentarte. Y por fortuna y gracia, tenemos la bendición de estas conferencias todas las semanas e incluso están sucediéndose al mediodía todos los días. ¿Cuánto estás aprovechando este regalo? Por el que no estás pagando. Por eso hay que bendecirlo y hay que sentirse muy agradecidos. ¿Por qué? Porque ninguna de nosotras la compañía no está pagando para hacer esto. ¿Sabes lo que nos motiva a hacerlo? El que queremos verte crecer junto con nosotros. Que seamos una gran familia. Que tu voz se comience a escuchar en estos entrenamientos. Donde tú tienes tus cosas hermosas que compartir, tus propios testimonios. Entonces, ser parte de esta familia es de verdad ser parte de una familia. Sintamos la bendición que esto representa. Y empecemos a averiguar. O sea, no dejes a que los demás sean los que te lleven y sean un borrego caminando apurado porque te llevan a las cuestas. No, disfruta. Disfruta de sentir como tus piernas con las ventas y con el desarrollo de tu negocio se van fortaleciendo. Y te van sosteniendo. A tal punto que pueden sostener tus sueños, tus anhelos, tus realizaciones y todo lo que estás buscando. Cuentas con todo nuestro apoyo, nuestro amor que está puesto aquí. Porque amamos ver como la familia va engordando y creciendo. ¿Ok? Entonces, le paso la mano ahí a mi bella Clau a quien le continúe. Se les quiere mucho. Muchas gracias, Janetita. Ok, la siguiente pregunta. A ver, entonces, si no has hecho tu lista de 100 y estás ya conectada aquí, agarra una hoja, no la vas a hacer ahorita porque entonces no nos pones atención, y empieza a hacer tu lista de 100. ¿Por qué no estarlo aquí y no en el celular? ¿Por qué es más visual? Entonces, fíjense, yo le pongo acá, ¿no? O sea, fulanita, 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 fulanita. Y le voy poniendo palomita, ya la contacté, no le importa, no le interesa. Le voy poniendo una notita al lado, ¿sí? Dice, el cuarto dice, ¿sabes con quién comunicarte o en dónde comunicarte para encontrar la respuesta a tus preguntas? Pongan en el chat, uno, si saben con quién comunicarse, si tienen alguna duda. Tienen el teléfono de esa persona, ¿sí? ¿Sabes quién es la líder de tu grupo? ¿Se comunica contigo seguido o tú te comunicas con ella seguido? Uno, si sabes con quién comunicarte cuando tienes una pregunta. Jimena, Glenda, Ivette, Bere, Ana Patricia, Tagle, Romy. Las demás, si no sabes, pon número dos. Judith, ¿sabes con quién comunicarte? Sí, a ver, ¿quién más? Uno, Carmen Núñez, Miguel, Michelle Quiroga. Ok, bueno, vamos a continuar. ¿Sabías que las capacitaciones son gratis? Pongan el número dos, si sabía, no, el número tres, perdón. Si saben que las capacitaciones que hacemos son gratuitas, que nadie nos paga por hacer esto. Ok, Sol, Denise, Romy, Berenice, Carmen, etcétera, ok. ¿Sabías que, perdón, te conectas a todas las capacitaciones? ¿Sí? Ponle sí, 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 o no, 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 no. ¿Te conectas a todas las capacitaciones? ¿Sí? Bien, a lo mejor dices, híjole, ¿sabes qué? No sé, me conecté a esta capacitación, pero como que no es lo mío, ¿no? También puede ser, ¿no? Lo mío, lo mío, lo mío, no es esto. Pero si crees que te está dejando algo, algo vas a sacar de esta conferencia. Ya sea que te han escrito tu testimonio, que te motivó para ser consultora, y haz tu lista de contactos, y métete a tu oficina virtual. Mucha gente me pregunta, oye, Clau, ¿cómo sabes eso? Pues le piqué, le piqué, le piqué, le piqué y le piqué. ¿Sí? Antes, entonces, ¿por qué? Porque quiero ser líder y porque necesito saber estas herramientas para poder pasarse las alas de más. La gente que va a estar contigo, porque hoy vamos a hablar de incorporación y de venta un poco, es la gente que está contigo, ¿puede confiar en ti? Contéstenme. La gente que está en tu grupo, o la gente que tú quieres traer a tu negocio, ¿puede confiar en ti? ¿Sí? ¿A qué me refiero en la confianza? Que si te pregunta algo, vas a saber dónde buscarlo, o sabes a quién preguntarle, o te conectas tú a las capacitaciones junto con ella para contestar las dudas que ya pudiera surgir. ¿Sí? Si crees que sí, ponme, sí, cuentan conmigo. Me encanta. Gracias. Fíjense, vemos 30 personas y contestan 10. ¿Las demás son no confiables? No creo. A lo mejor no saben cómo contestar. Gaby. A ver, yo quiero decir algo, perdón que te interrumpa. Número uno. Yo creo que la confianza es una dimensión, no es un sí o un no, sino es, o sea, cada vez me siento más confiable en esto, y en esto, y en esto, y a lo mejor me falta sentirme más confiable. O sea, si alguien me dice, me ayudas a hacer ahorita, y se los voy a decir honestamente, me ayudas a hacer un cuadro de reportes de Excel, pues no, no sé, no sé, la verdad no sé, y de hecho ya busqué una amiga para que me enseñes Excel, ¿sí? O sea, hay cosas que yo, Gabriela Vargas, no sabe, ¿sí? O sea, no sé, entonces, ok, las puedo aprender, pero lo que yo sí sé, lo puedo compartir. Entonces, para, qué linda veré. Entonces, lo que, lo que, lo que, lo que, ¿cómo sé? Lo que yo voy a, sabiendo, es algo que yo voy a poder compartir, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Entonces, cada vez me hago más confiable, ¿sí? Y mi compromiso cada vez, mi grado de compromiso me hace cada vez más confiable. Si Claudia se conectara una vez cada San Plátano, pues no es confiable, ¿sí? No las estoy regañando, las estoy invitando a que ustedes le den el tono que ustedes quieren a este negocio, ¿sí? ¿No? Pero es... La gente que crece con ustedes, ¿no? Exactamente. Es el negocio de ustedes y el... Hagan de cuenta que están construyendo una casa y le van a pintar de color las paredes. ¿De qué color quieren que estén las paredes? O sea, van a querer que sea un color confiable, van a querer que sea un color, ¿cómo se dice? Pues confiable en los sentidos, que siempre vas a estar ahí, que sí va a estar disponible, que vas a tratar de aprender y si lo que no sabes lo preguntas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y bueno, perdón que me regresen a más rápidamente al punto número tres de conocer la oficina virtual y manejarlo. Yo quiero contestarles que yo siempre he sido muy, este... Bueno, cuando yo llegué a este país ni siquiera tenía email. O sea, yo nunca había tocado una computadora, ¿no? Entonces me tocó aprender a... Me ha tocado ir aprendiendo y Klaus siempre me dice, no puedes echar a perder un sistema, ¿sí? Entonces, atrévete a viajar en las diferentes pestañas del sistema. No te va a pasar nada. Ábrelas. No pasa nada. O sea, no te va a salir un monstruo, ¿sí? No estamos en la película de Monsters. Te van a salir cosas muy interesantes que a lo mejor te van a enseñar cosas. Y si abres una pestaña donde no tenías ni idea, ¡qué padre! Lelo. Recrea tu cerebro y tu inteligencia. El aprender siempre nos da una fuerza tan especial y tan bonita que yo digo, esa es la parte más maravillosa de este trabajo que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, dense esa oportunidad. Y si se enredan, no saben, etcétera, para eso estamos las... Ya estamos arriba de usted. ¿Ok? Ya, ya acabé. Gracias, Gaby. Bueno, ahora le vamos a pedir a Patricia, Pati Gómez-Tagle, por favor, Pati. Sí. Que nos cuente, ¿qué necesitas saber para poder pasar al siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel, Pati? ¿Y por qué estamos hablando del siguiente nivel? Bueno, el primer nivel es consultora. El siguiente nivel es llegar al liderazgo. Y lo que es el sistema de primeros pasos te va a llevar a las dos posiciones. Si tú haces el paso uno y el paso dos, vas a llegar a nivel consultora. Pero si tú haces el paso tres y el paso cuatro, automáticamente te vas a hacer líder. ¿Por qué? Porque estás incorporando a tres personas y a esas personas tú las estás también haciendo crecer para que logres sus primeros pasos. Y de esa forma, trabajando tú con tres personas y logrando 2,500 dólares en venta grupal, pues tú ya te conviertes en líder. Cuando tú te conviertes en líder, bueno, pues ya ganas el 40% de todas las ventas tuyas, ¿no? Entonces, por eso es importante crecer y desarrollar el negocio. Ok. ¿Quién de las que está conectada aquí, Pati? Bueno, pregunta. ¿Quién conoce el plan de carrera y los primeros pasos? Sí, tú, ti, tú, ti, tú. ¿Quién lo conoce? No puedo ver respuestas, pero tú sí, ¿no? A ver, yo veo las respuestas. ¿Quién conoce los primeros pasos? Yo, Janet. Habemos 30 personas conectadas. Carmen Núñez. Ahorita te voy a pedir tu testimonio, Carmen. Se los puedo repasar. O sea, el paso número uno. Bueno, este programa solamente es durante los 90 primeros días a partir de que tú estás en la compañía. Por eso es importante aprovechar esos días, ¿no? El primer paso es lograr 500 dólares en venta, ya sean los primeros 15 días o los primeros 30 días. Si tú logras el paso uno, vas a obtener 100 dólares en producto gratis. ¿Ok? Si tú logras el paso dos, serían 1,000 dólares en un mes, incluyendo los primeros 500 dólares del paso número uno que lo lograste, pues, en 15 días o en el mes completo los 1,000 dólares. No sé si me expliqué. Y entonces tendrías 300 dólares en producto gratis. ¿Ok? El tercer paso es ir incorporando e invitando personas a que sean parte de tu equipo. Por cada persona que tú incorpores, la compañía te va a regalar 3 productos de tamaño viajero. Cada paquetito de 3 productos tiene un valor de 45 dólares. Son premios y estímulos para que uno vaya creciendo el equipo. ¿Ok? Y el cuarto paso, que tú lo puedes lograr en cualquier tiempo de los primeros pasos, porque hay gente que lo logra muy rápido, incorporar personas, y empezar a desarrollar el negocio, es hacerte líder en el lapso de 90 días y entonces te van a regalar adicionalmente 500 dólares en producto gratis. Entonces, realmente, el aprovechar los primeros pasos es poder tener lo máximo en premios tanto en la que te da la compañía y que es la única, el único lapso que te da para darte tantos premios y poder crecer tu negocio de una manera más certera. Ok. A ver. ¿Hace un lado de la pregunta? Dice, Clau, dame la oportunidad después de escuchar el lunes si de verdad quieres que dé más sesiones porque tengan continuidad. Ok. Sí, claro que sí, ya, Carmen Ciegos. Ok. A ver, de las que están conectadas, nuevamente hago la pregunta. ¿La gente que se incorpora contigo sabe de los primeros pasos? ¿Sí o no? Así. ¿Sí o no? Contéstame, por favor. Yvette, sí. Liz, Gaby, sí. Berenice, sí. Sí. Judith Arias. Ok. Y bueno, síganme contestando. No, Michelle Quiroga. No, es cierto, Michelle Quiroga no. Ok, te los voy a pasar Michelle otra vez. Carmen Núñez de inmediato. Carmen Zá, sí, sí. Andrea, sí. Ok. ¿Por qué es importante que sepan los primeros pasos de los que está hablando Patty Gómez Tagle? Porque si tú incorporas a alguien y no le das la oportunidad de que se gane todo lo que hay para ella, son casi 300 dólares en sus primeros 30 días y luego tienes 60 para ganarse tres productos viajeros que son casi 45 dólares por cada consultora que incorpore y otros 500 por nombrarse líder, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando Patty? ¿Mínimo? Son 500 y 300 son 800 y los otros 45 dólares es ilimitado. Eso es solo en premios, independientemente que tus pasos los puedes lograr haciendo SPAS, que son otros premios adicionales, pero y la compañía todos los meses da un premio adicional para quien va incorporando personas, o sea, está haciendo la carrera de liderazgo. Entonces, son muchas oportunidades para ganar, 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 si queremos desarrollar la carrera. Muchísimas gracias Patty. Bueno, y las que no sepan, Patty es líder de la compañía desde hace casi año y medio, ¿será? Sí, un año. Un año, ¿verdad? Y la verdad es que ha trabajado increíble. Bueno, no por eso, sino nos conectamos las líderes y la verdad es que es una líder muy confiable porque sabe y le pasa la información a todas las consultoras nuevas que tiene en su equipo y la verdad es que ha logrado hacer un equipo hermoso. Muchas felicidades Patty, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar este show, este show, no es un show, pero es un show, ahí dice. Ok, continuamos con esto. Jimena, ¿cierto? ¿Conectar con tu sueño? Aquí estoy yo. Sí, yo pienso que lo más importante cuando nos incorporamos a Yus es saber qué es lo que queremos, a dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Como decía Janet, tú te puedes incorporar para ser una consultora que simplemente quieres comprar los productos con descuento y está bien, no hay ningún problema, pero somos muchas las que aquí estamos y si estás aquí es porque tienes un sueño y hay que perseguir ese sueño. Yo las invito a que todas escriban en este momento en su libreta y ojalá sea una libreta muy personalizada que diga cuál es mi sueño. Yo quiero ser líder, yo quiero ser líder regional, re ejecutiva, directora, cuál es el sueño que yo quiero alcanzar. Porque cuando nosotros escribimos y a mí me gusta usar colorcitos como ven, cuando nosotros escribimos usamos todo, usamos nuestras manos para escribir, nuestros ojos para ver y todo se va impregnando en nuestro cerebro. Esto que yo escribo, yo lo veo. Muchas veces lo pongo en un sitio visible diario, generalmente lo pongo en mi baño, se van a reír de mí, pero yo lo pongo en mi clóset donde me visto. ¿Por qué? Porque cada vez que me voy a poner la pijama, ahí leo, quiero ser líder regional, quiero ser líder regional. Eso tiene un poder, eso tiene una fuerza y esa fuerza la voy alcanzando con metas cortas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo lo desconocido nos da miedo. Lo que no es, el miedo es a lo desconocido. Yo tengo miedo de hacer un spa virtual. ¿Por qué tengo miedo de hacer un spa virtual? Porque no sabía cómo se hacía. Ya lo hice, fui exitosa, ¿qué voy a hacer? Este sábado tengo otro spa virtual. No sé cómo me va a ir, pero ya hice el primero, ya rompí ese miedo, rompí esa barrera y estoy dispuesta a hacer mi siguiente. ¿Qué tengo miedo? Incorporar. ¿Por qué? Porque nunca he incorporado. Si no me lanzo a lo desconocido, nunca voy a saber de qué soy capaz. Entonces, los miedos es a lo desconocido. ¿Por qué tenemos miedo al coronavirus? Porque no sabemos qué es lo que está pasando. Una vez sepamos, el miedo se va. Y cuando el miedo se va, tú tienes fe, tú tienes seguridad de ti misma y tú puedes alcanzar lo que tú tengas. Lo demás, ponemos excusas. ¿Qué son las excusas? Las excusas son barreras y son barreras que nos ponemos nosotras mismas para quedarnos ¿dónde? Sentaditas en este asiento y seguir vendiendo 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares y de ahí no salir. ¿Qué quiero? ¿Quiero mandar a mi hija a la universidad? ¿Quiero ayudar a pagar esta casa? ¿Quiero comprar un carro nuevo? ¿Qué quiero? Esa es tu meta. Mi meta es, no sé, quiero tener dinero suficiente para salir de vacaciones, para ser independiente, para vivir en mi propio departamento y no tener que depender de otras personas. Quiero, ¿qué quieres? Uno tiene sueños. Jime, me encantaría que nos compartieras así rápidamente porque no tenemos muchísimo tiempo, pero, ¿qué situación estás viviendo tú ahorita y qué es lo que te remotiva? Porque es una remotivación porque tú llevas muchos años en el negocio para continuar con Jus y, bueno, con esas dos preguntas, pero, o sea, ¿qué estás viendo ahorita en Jus que es una posibilidad para ti de negocio? Ok, como decía Daya ayer, estoy redescubriendo porque yo ya descubrí este negocio hace, no sé cuántos años, 31 años, lo descubrí y ahora lo estoy redescubriendo y tomé la decisión, elegí en mi vida cerrar mi spa y me voy a dedicar de lleno a Jus. y ya una vez Jus fue la fuente principal de ingresos de mi familia con la cual compré un carro, está 100% pagado, alimenté, pagué rentas y todo a mis hijos estando pequeños y por algún motivo ese sueño se fue desviando para otro sueño. Hoy la motivación es volver a ser la empresaria Jus y tener más mi espacio y un dinero, sí, un income digamos más alto podría decirlo, pero con más tiempo para estar con mi familia y poder ir a visitar a mis padres porque Jus lo puedo hacer en Colombia como ya lo he demostrado, Jus lo puedo hacer en Miami visitando a mi nieto como lo he demostrado, entonces me da esa motivación de tomar este paso siguiente. No, oigo, perdón, dice quiero compartir con mi hija es mi deseo y busco y usa esta oportunidad de equilibrar mis obligaciones. Marta Franco nos pueden dar tips de cómo llegar a la gente, este es uno de mis grandes temores, miedo al rechazo. ¿Qué les podría decir ahí? Porque estamos hablando de miedos, ¿no? y después de Jimena continuamos que cómo incorporan las que incorporan, ¿ok? Marta, uno de esos temores, o sea, el miedo al rechazo es porque tú has sido rechazada y cuando hemos sido rechazados tenemos ese mismo temor que nos rechacen a nosotros. Entonces, lo primero que yo las invito es que se acepten y si una persona te rechaza, no te está rechazando a ti, ella está rechazando la oportunidad de tener algo saludable de empezar su propio negocio. Muchas veces me han dicho que no y yo les digo a mis chicas por cada diez nos viene un sí. O sea, cuando a mí me dicen que no, yo lo miro de esa forma. Ella se perdió la oportunidad de, como digo yo, usar mi buduchi, ser portadora de algo saludable para ustedes mismas y algún día ella va a volver a ti porque te va a ti ver triunfar, verte bien y ella va a regresar y te va a decir, Marta, ¿sabes qué? Me equivoqué, yo quiero lo que tú tienes. Gracias, Jime. Y bueno, vamos a pasar con la parte, me encanta, gracias por tu testimonio porque la verdad es que no está fácil la decisión que está tomando Jime. O sea, imagínense haber construido un negocio para masajistas, para faciales, para, y de repente tener que tomar la decisión que tomó Jime, pero ella sabe porque ya lo vivió que Jus ha sido su principal ingreso cuando ella lo decidió porque nadie lo decidió, no lo decía Gabi, no lo decía. Claudia, voy a hacer, aquí hay una pregunta que es importante aclarar. Carmen me pregunta cómo trabajó Jus en Colombia estando en Estados Unidos. No, yo puedo estar en Colombia pero hago mis WhatsApp en Estados Unidos, hago mis videos para Estados Unidos, hago mis ventas en Estados Unidos. O sea, yo puedo estar en cualquier parte del mundo pero mi negocio está en Estados Unidos, no vendo en Colombia, vendo en Estados Unidos y sigo atendiendo a mis consultoras en Estados Unidos como ahorita lo estamos haciendo con un Zoom. Yo hubiera podido estar no aquí en San Antonio donde vivo, yo pudiera haber estado en Colombia y atender este Zoom. O sea, la distancia no es una limitante. Gracias, Jime. Y tienen otra pregunta, cuando alguien te dice que no, puede que no sea, bueno, yo creo que esa es la respuesta para Marta Franco, dice, cuando alguien te dice que no, puede que no sea el tiempo para esa persona pero en mi experiencia ellos vuelven a ti porque recuerdan que tú les ofreciste. Muy bien, gracias, Liz, gracias, Jime. Y pasamos con Glenda ¿Cómo incorporas y qué haces para incorporar mes a mes? Esto del residual infinito, ayer habló esta Dayana y Gaby cuando estábamos haciendo la imagen me lo recordó, es el residual infinito. El residual es un dinero que tú recibes por haber, invertiste tiempo en incorporar, invertiste tiempo en capacitarte, invertiste tiempo en y ahora ellas ya están trabajando, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un residual porque nosotros tenemos, además de esta casa, tenemos otra casa que rentamos, entonces ese dinero es un residual, ya trabajé para comprar esa casa, bueno, ya trabajamos mi marido y yo para trabajar, comprar esa casa y esa casa nos deja dinero, ¿sí? Es un residual o pones en inversión un dinero o le inviertes a la bolsa, no sé, es dinero residual pero nuestro dinero residual fíjense qué bonito lo puso Gaby, infinito porque no importa qué generación esté abajo de ti vas a ganar por todas ellas, ¿ok? Bueno, vamos a, te dejo la palabra Gaby. Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, la, hoy estoy contentos, estoy dejando mi cabello que se relajen un poquito de tanta cosa así que, no se asuste, me cogieron un poquito a quemar ropa pero con todo mi amor y todo mi cariño les paso estos tips. De verdad que desde que yo me incorporé a mí las personas me han buscado para, para ingresar al, al, al negocio y con mucha pena lo digo que al principio yo no sabía ni, ni cuánto era la ganancia porque yo ingresé porque quería el producto más barato entonces que no les pase como a mí. Yo una vez tuve una clienta yo viajé a Colorado y yo sabía de las vías respiratorias y yo, como me había funcionado también a mí y a mi hermana yo sabía que el tomillo, el óleo y el ocasol era, era el, el número uno para combatir las vías respiratorias entonces, esa fue mi, mi primera experiencia que la, la persona que se la recomendé que le dije esto te va a ayudar cuesta tanto era lo único que yo sabía y ella me dijo ¿y cómo lo, cómo me meto? Yo quiero vender esto, mi hija lo necesita, mis nietos, todo el mundo mi familia necesita esto y yo le dije no sé, yo te averiguo pero no, no te metas, mejor cómprame que no les pase como a mí. Finalmente, años después esa persona se incorporó conmigo pero yo creo que tiene que ver mucho en que las personas ven que yo les ofrezco el producto por más que por vender es por darles un beneficio. Entonces, esos son, yo creo que lo que se mueve en lo que no se dice sino lo que se siente que las personas han venido a mí y me han preguntado cómo es el negocio y otra cosa que debemos estar con los oídos abiertos y escuchando a las personas. Hay veces las personas hoy en día hablan de todo en las redes sociales y yo he tenido gente que escucho que veo en las redes sociales tengo gripa, me duele tal cosa, me duele tal otra y yo entro, hablo con la persona y digo mira, si quieres probar tal cosa, yo sé que te iría bien si pruebas lo que sea que tenga la necesidad y eventualmente yo le ofrezco el negocio, quizás no lo he hecho ahorita con la conferencia que tuvimos ayer, me doy cuenta que he sido un poquito pasiva, les he preguntado a las personas si quieren ingresar al negocio pero no lo he hecho con la constancia que debiera hacerlo al querer crecer. Diane nos había dicho ayer que fuera todos los días preguntarle a alguien invitar a alguien al negocio todos los días entonces yo creo que es una combinación de que las personas te vean activas que te vean utilizando el producto que no es que yo te diga no volver sino la vendedora de televisión o la vendedora de Instagram de cómprame, cómprame, cómprame este aceite sino es decir mira, el aceite de naranja te ayuda que aprendí con estas maravillosas conferencias que están dando con Ana Lilia aprendí que ayuda mucho para el sistema digestivo para ayudarte a conciliar el sueño a que no tengas pesadillas en fin entonces hay alguien que ahorita dijo que ella lo hace pero no tiene resultado tienes que siéntate con tu líder yo te recomiendo que te sientes con tu líder y veas si en el fondo tú tienes algún tipo de miedo si tú tienes una duda no estás bien capacitada si no estás bien informada de lo que es todo el negocio en sí o la aromaterapia es lo que venía hablando ese es el idioma no hablado que la gente siente si te están diciendo no, no, no ese puede ser en venta se ve que es verdad después de 10 nos tiene que venir un sí eventualmente al tú tocar 10 puertas tiene que estar el sistema muy quebrado tú diciendo algo que no es concreto para que no recibas un sí pero si tú te mantienes trabajando con trabajando con tu líder con el producto en las capacitaciones eventualmente esto te va a fluir esto va a ser como el ABC nosotros no titubeamos y no dudamos de que el abecedario empieza con A y termina con Z es lo mismo con este negocio entonces hay que ver esas oportunidades si tú ves una mamá de pronto que no está trabajando que está en la casa todo el día tú pudieras de pronto decirle preguntarle mira y tú no como venta no llegar a tienes primero que esto es como las relaciones crear el ambiente interesarte en la persona genuinamente y ya después decirle mira estaba pensando en ti a ti no te interesa no te interesaría ganar un dinerito extra ayer Diane nos decía un dinerito para que pagues algún bill así sea la tarjeta de crédito de 50 dólares que yo no lo veía así yo decía o es grande o es nada en mi mentalidad de pronto limitante pero si uno le empieza a decir a las personas te gustaría de pronto pagar el celular con lo de Just y ese dinerito ahorrarlo te gustaría pagar la luz te gustaría pagar el carro y ahí sucesivamente ir creciendo puede ser una herramienta que le podamos dar a las personas que tú desde la casa con tus hijos en el celular el celular hoy en día es nuestra herramienta de trabajo todo el mundo tiene celular entonces esa es la herramienta de trabajo no necesitas más ni siquiera necesitas un computador necesitas tener un celular meterte a las conferencias las ganas y pues la constancia para poder crear este negocio entonces si no o sea yo las animo a que cojan una lista de todo lo que han hablado las otras líderes hagan su lista de 100 personas empiecen a ver a quien de pronto a aquellas personas que te dicen no tengo dinero hasta con eso podemos ayudar hagan un spa y de las ganancias del spa puedes comprar tu kit la gente ahorita está desesperada hay muchísima gente sin trabajo este puede ser con una inversión muy pequeña de 100 dólares empecemos por lo pequeño una inversión de 100 dólares tú puedes empezar de aquí a mayo a ganar el dinero que tú te propongas si lo empiezas a trabajar no hay magia esta no es una pirámide esta es venta directa donde tú tienes tu propio negocio tú eres tu jefe y si tú le inviertes el dinero yo te garantizo casi casi que te lo firme y te garantizo que eventualmente vas a ver un dinero sustancial pero hay que ser constante hay que planificar el día hay que hay que buscar las ayudas que necesitamos para vencer esos miedos y eventualmente créanme que no van a llegar ni a 10 va a ser una sí una no y después van a ser a mí me llega la gente a veces sola y yo claro te incorporo yo les decía a las muchachas en otra reunión yo no soy capaz hoy en día de ver que una persona está padeciendo algo y no decirle nada o sea no soy capaz y me ha pasado que gente me ha dicho que yo las veo muy bien las veo muy seguras que de una manera u otra en ese oído que he parado me han dicho ay no las ventas o que han hecho comentarios desplicientes y yo no les he invitado al negocio o no les he ofrecido más que un producto y a pesar después de los años me vienen y me han dicho y tú porque tengo una consultora y en día que me dijo y en frente de Claudia en una reunión que tuvimos en una panera me dijo y tú ¿por qué no me ofreciste el negocio? y yo le dije mira estamos en otra reunión de mi iglesia y yo no quería que tú pensaras que yo quería un beneficio o sacarte algún beneficio a ti porque una cosa es la religión y otra cosa no mezclamos muchas veces eso pero ella me reclamó entonces cuando yo le expliqué porque yo no le había invitado al negocio ella lo entendió pero hoy en día o sea ella es tremenda vendiendo y ha sido un escape para ella porque ella tiene cuatro niños y ha sido una bendición no nada más para su familia sino para todo su entorno entonces veámoslo de esa manera no es te voy a vender 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 es voy a cambiarle vidas a las personas tanto en la salud como financieramente voy a ayudar a mujeres a que sean exitosas a que salgan de pronto de sus miedos a que sean personas empresarias que puedan lograr todo lo que se propongan con este negocio vuelvo y lo digo no tenemos competencia de verdad que me siento muy orgullosa de decir yo he probado otras líneas de aromaterapia no tenemos competencia en el buen sentido de la palabra espero si me estoy explicando tenemos un maravilloso producto una empresa de muchísimos años o sea ya la bola está inventada lo que hay que hacer es encaminarnos enfocarnos anotar nuestras metas y ser constantes y van a ver que esto sí funciona estoy viendo unas preguntitas por ahí no sé si me las pueden leer ¿cómo llevo las preguntas? yo leo yo algunas veces lo hago pero aún nada de resultados me refiero a recomendar un producto disculpa gracias y Berenice dice que le gustaría hacer un comentario y lo mismo Andrea entonces no sé si lo del producto pues habla con tu líder algo algo está pasando hay gente que te va a decir que no hay gente que va a preferir usar VIX y taparse los poros y usarlo sintético y no podemos hacer nada con eso o sea a mí yo veo gente que literal está con con eczema por ejemplo los hijos están con la cara toda rota es mal y la persona no quiere gastar pero yo cumplí con mi parte de ofrecérselo y no o sea nosotras no vamos digamos nosotras nos casamos con un producto una tienda o alguna marca o alguna línea está bien hay el sol sale para todo el mundo y si esa persona no quiere vamos a la siguiente no nos podemos enfrescar en un no porque créanme créanme que si seguimos tarde que temprano vamos a ver el resultado y vamos a ver la respuesta y vamos miren yo estaba haciendo un live una vez por semana por cinco semanas yo no vi resultado la primera semana ni la segunda semana ni la tercera a la cuarta semana la semana pasada tuve una venta solita que se dio sola de cientos dos ventas en total fueron 200 dólares de personas que anotaron en esos lives de hace yo creo que un mes que me dijeron ay Glendi tú me hablaste de estos productos Juan dime cuánto cuestan y yo dije tú cómo sabes de estos productos si yo no te he hablado yo no me he sentado contigo dijo es que los vi en un live imagínense y me compró cinco productos yo le dije mira y no quiere la bruma tú tienes una niña con la bruma tiene el alcohol y le vendí un producto más que a veces me cuesta a mí eso venderles como que darles el lapseo y tomé el consejo de Gaby y me dijo sí dale mete la bruma también y yo por acá en mi cama un sábado a las nueve de la mañana hice esa venta por los lives entonces imagínense que yo me hubiera desanimado en primer live el segundo live el tercer live esto es así de poquito a poquito ir sembrando y ya tengo en la mira a esa muchacha la voy a llamar y le voy a decir le voy a ofrecer el negocio le voy a decir en vez de que me compres incorpórate y yo sé que ya conozco su mentalidad estoy casi segura que me va a decir que sí pero fíjense llevo cuatro años conociéndole y nunca le he ofrecido el negocio entonces bueno no se desanimen sigan sembrando sigan sembrando que si tienen la actitud correcta se apegan a su líder van a empezar a reclutar mucho más y esto se va a crecer como lo está haciendo con sus líderes y después vamos a tener poquito tiempo para manejar todo eso créanme excelente me encantó me encantó porque sí es cierto tienes mucha razón la actitud y bueno una serie de cosas más pero quiero dejar hablar ahorita a Bere y a Andrea y ya cerramos con esto yo ahorita paso como a recoger unas ideas de acuerdo pero me encantó todo lo que dijiste Glendis gracias un gusto a ver Bere quiero compartirles algo que me ha ayudado y que es lo que yo les estoy recomendando a las nuevas consultoras con los clientes yo tengo o cargo este no sé si lo alcanzan a ver es un es una una case verdad que tiene diferentes aceites entonces yo aquí hago las mezclas por ejemplo de las con las brumas las que vienen aquí de de la creatividad del focus tengo una verdad y les pongo el nombre entonces yo la tengo en mi bolsa y traigo pues aparte mis óleo 31 entonces lo que hago con estas cuando yo salgo y alguien me dice estoy con el dolor de cabeza que no lo soporto o estoy así así entonces yo se los regalo es algo bien pequeñito miren entonces yo se los regalo y este y tarde la mayoría de las personas que yo les regalo este porque es muy poquito o sea no les va a durar mucho tiempo me preguntan me hablan y es como yo he estado vendiendo entonces yo yo quizás y a mis nuevas consultoras yo les digo de hecho yo les regalo este kit o sea con las aceititos y con y con la y con la cajita esta para que lo traigan entonces yo les digo a ellas que es la manera que ellas van a poder a vender porque las personas les va a usar les va a gustar les va a funcionar y les va a encargar y una de las cosas es la constancia por ejemplo yo subo también los videos y hago información y no a lo mejor no inmediatamente me hablan para pedirme un producto pero si me llaman después dos semanas un mes a lo mejor y me piden el producto y con esto a mí tener esto a mí para poder compartir me ha funcionado muchísimo porque después me preguntan perdón que qué es lo que tiene que dónde lo pueden conseguir entonces ya es cuando yo se los regalo sin venta no les digo yo vendo mira este producto cuando ya lo usan y me preguntan entonces ahí es cuando yo ya les ofrezco de hecho siempre les ofrezco que hagan un spa para que ellas puedan ganar el producto verdad si me dicen que no me quieren comprar bueno está bien ya les di la oportunidad entonces esa es la manera que a mí me funciona y yo esto lo encargo por internet puede ser Amazon si lo quieren rápido y donde es más barato es en AliExpress también es es donde yo 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 tengo varios tengo de rolón y tengo goteros por ejemplo este es rolón ¿y cuánto cuesta ese BD? este el estuche cuesta como dos en AliExpress cuesta como dos dólares hay diferentes precios tienes que buscar el que más te convenga y estos por ejemplo como pueden ver este es de rolón y este es de gotero o sea es gotitas ¿y viene con las con las frasquitos? no, no, no todo es separado aparte y yo compro este aparte y compro frasquitos de estos de gotero y compro frasquitos de rolón este y yo todo lo compro separado y yo a mis clientas a mis perdón a las nuevas consultoras yo se los regalo o sea claro con los sin nada adentro ¿verdad? nada más los frasquitos para que ellas empiecen a hacer sus mezclas y yo les explico les ayudo a hacer o sea todo lo que aprendemos aquí las invito y siempre las invito a que se a que se conecten aquí se han conectado varias veces hoy no pudieron no me contestaron una padece de insomnio o se durmió muy tarde no sé que es la que siempre se conecta se lo regalé y le di el mismo tip entonces esto a mí me ha funcionado ¿verdad? porque es la manera de regalar producto porque yo antes regalaba por ejemplo el mini del eucasol de bolsillo y pues ya se me fue entonces aquí yo hago mis mezclas para no sé para los bronquios para lo que sea y yo las regalo y es poco y realmente la venta porque son por ejemplo tres, cuatro productos que mezclas y las personas quieren todos los productos entonces ya hiciste una venta de un paquete ¿verdad? el bálsamo el antiestrés el óleo es como a mí me ha funcionado está buenísimo Bere buenísimo buenísimo ¿cuántas ibas incorporadas este mes Bere? tres ya completé mis tres tres una indirecta qué maravilla y un indirecto un indirecto porque es un hombre bravo bravo o sea lo que es querer hacer o sea y este es un ejemplo vivo contigo Bere o sea es querer hacer vamos a poner en acción las cosas ok vamos a darle la palabra muchas gracias Bere por lo que nos compartiste es una excelente idea vamos a darle la palabra a Andrea y yo voy a cerrar ¿de acuerdo? ¿sale? y luego ves las preguntas que están en el chat amiga por favor sí ya la chequé ahorita les contesto por ahí gracias gracias este apoyando la plática de Glenda yo tenía una consultora que no le ofrecía a nadie el negocio porque tenía miedo de perder a las clientes entonces yo le decía ofrécele a todo mundo el negocio no porque va a perder la cliente le dije es que si se va a otro grupo ahora sí la vas a perder para siempre y no me hizo caso y ella seguía con su miedo de ofrecer el negocio y de repente se encuentra en una junta a la que fuimos aquí cuando vino César a su mejor cliente que le había dejado de comprar que se había incorporado con alguien más entonces llegó y le dijo ¿por qué no te metiste conmigo? dijo es que tú nunca me ofreciste el negocio yo no sabía que yo me podía meter a Yus y como yo amaba el producto y era muy buena consumidora me ofreció mi vecina y me metí con mi vecina entonces esta mujer se daba de topes porque salió súper buena vendedora llegó a líder y ella perdió esa oportunidad entonces yo les digo que inviten a todo mundo al negocio ofrézcanselo a todo mundo porque si a esta mujer se le hubiera ofrecido su vecina hubiera llegado con la persona a la que siempre le compraba que ya le ofreció el negocio a decirle ya reconsideré y si me quiero incorporar a Yus ¿puedo decir algo un momentico? Splendid claro para cerrar de pronto si pueden empezar contacten a toda la gente que conocen y pregúntenle ¿cómo están? ¿cómo está tu familia? ¿tu esposo sigue trabajando? si les dicen que no sería un buen momento para de pronto ofrecer el negocio yo sé que a veces da susto dar ese primer paso y decir ¿qué te gustaría pagar desde tu casa? yo te puedo ayudar me pongo a tu disposición porque de pronto ese primer salto que me pasaba a mí uno no sabe cómo elaborarlo entonces esta sería una buena estrategia pienso yo y bueno hable con su líder para que les pueda guiar y ayudar oye me encanta tenemos más cosas en el chat miren venía yo diciendo a Claudia tenemos que hablar de incorporación tenemos que hablar de incorporación y te fijas cómo ha salido todo esto ¿sí? me encanta me encanta me encanta bueno yo quiero tomar algunos puntitos y como retomar todo lo que está Clau ¿puedes poner la imagen por favor que te pedí que te subieras por favor sí y mientras la pongo ¿puedes leer lo que está en el chat por fin? son cosas ya lo leí de los containers de los containers no Liz Vidal cuenta que yo le ofrecí el negocio ah o sea Liz ya lo vi ok dice a mí me lo ofreció Claudia me mudé a otra ciudad cambié mi cel perdí su contacto sí y bueno después de dos años la busqué por internet en YouTube y fue que le hablé o sea ella Liz buscó a Clau sí pero algo y es algo que quiero yo retomar ahorita algo hizo Claudia en Liz que Liz la quiso buscar a ella o sea ¿cómo cómo la habrá atendido Claudia que ella que Liz dijo yo solo con Claudia sí entonces Claudia le inspiró confianza Claudia le inspiró la motivó y eso es algo que quiero retomar de lo que estuvo mencionando Glendi sí número uno la actitud sí si yo si yo digo híjole tengo que trabajar híjole tengo que llegar en los números porque no puedo llegar y me choca porque no me hacen caso y porque o sea ¿quién se va a incorporar conmigo? sí pero si yo muestro pasión muestro amor por lo que hago muestro alegría muestro apertura digo híjole esto es mi pasión me encanta lo que hago me encanta la libertad que me da porque a veces voy a México y puedo seguir trabajando mi negocio desde México porque porque me encanta estar llevando bienestar y me encanta ayudar a las mujeres a superarse a que ganen más dinero a ver ¿con quién se van a incorporar? sí entonces esa es una cosa cuando tú hablas del negocio aunque no hables del negocio pero con tu actitud invitas a la gente a entrar contigo sí sí y bueno yo nada más Clau y yo entramos con 150 dólares hace 7 hace casi 17 años ¿verdad? o ya tenemos los 17 y vamos para los 18 vamos para los 18 bueno vamos para los 18 Dios de mi vida pero bueno nunca hemos tenido que reincorporarnos y esos 150 dólares son los mejores invertidos en toda mi vida completita ¿sí? o sea porque nos han traído quién sabe cuántas veces más la ganancia ¿no? entonces bueno eso les quería decir yo por un lado y por otro lado quiero que vean esta imagen ¿sí? en donde las diferencias la diferencia de ganancias empieza a cambiar si ustedes empiezan a animar a invitar gente ¿sí? la primera columna es la columna de la consultora y la segunda columna la del lado derecho es la ganancia que tiene la líder ¿sí? entonces fíjense bien o sea lo que nos piden es como venta mínima por mesa la consultora es tener 100 dólares que voy a estar ganando 25 dólares o sea sí me sirve para comprar a lo mejor huevos y leche ¿sí? ¿ok? en cambio la líder nos piden tener 500 dólares de venta mensual que viene siendo un spa y medio si lo vieran en spa si lo vieran en reuniones ¿ok? dice no puedo ver el screen de Clau pasa si estás en el teléfono pasa la pantalla o toca la pantalla Polina ¿sí? este una venta grupa o sea tenemos que tener tres solamente tres y no más consultoras personales o sea invitadas por nosotros cuando nosotros entramos eran ocho ¿sí? teníamos que tener ocho consultoras entonces para que se vayan dando una idea luego una venta grupal de solamente 2.500 dólares la verdad es que la mayoría de las líderes hoy por hoy venden 1.500 2.000 o sea ya se acercan a los 2.000 es una venta no les voy a decir que sea boba no pero es una venta muy fácil de lograr entre cuatro personas ok luego ¿qué vas a ganar por eso? ok la que vendió 100 dólares siendo consultora pues se está ganando el 25% que es un cheque de 25 dólares ok si metes yo también gano eso como líder pero le voy a sumar otros agregados aquí vamos a pasar a la parte del herbal wellness club que no la hemos explotado yo creo que vamos a hablar la mañana un poco más pero es una parte que si la entendemos es una parte que va a trabajar para como dices es un sistema que trabaja en nuestro favor yo entro a mi sistema yo entro a ver mis ventas y digo hay alguien metió una orden y el 80% de la gente que mete mis ventas sola o sea que hace órdenes solita es gente que está en el club entonces yo no le invierto tiempo a la gente del club y me está trayendo dinero ese es el ese es el oro molido del club para las consultoras ok también lo gana la líder pero aquí ya se empieza a desprender un poco si la consultora vendió 500 dólares en el mes estás ganando un 5% adicional el bono del 5% adicional que les decía ayer Daya ¿sí? y nos están dando ok de 500 dólares son 25 dólares más ¿verdad? 5 por 5 25 sí y lo mismo le pasa a la líder pero donde ya cambia es donde ya nos están dando un 10% adicional sobre nuestras propias ventas entonces si yo vendí por ejemplo vamos a pensar que la consultora vendió 1000 dólares y la líder vendió 1000 dólares la consultora nada más gana 300 dólares y la líder ya gana 400 de esos 1000 dólares ok vamos bien me estoy yendo bien rápido ya lo hemos hablado mucho nada más pero quiero que quede bien clarito ¿sí? hay un reparto de utilidades para las que no lo conocen por favor anótenlo hablamos del pool y es el reparto de utilidades de la empresa sobre sus ventas ellos nos dan un 25% de reparto de utilidades y lo dividen entre las que como consultoras han vendido más de 1000 dólares en el mes o las líderes que han vendido más de 1250 dólares si se fijan ahí dice ahí un punto del reparto de utilidades para las consultoras contra tres puntos del reparto de utilidades de las líderes ok y luego en donde ya se quedó corta la consultora es cuando tú empiezas a incorporar a alguien vamos a pensar que Berenice nunca se nombra líder solo va a ganar el 4% de la gente que tiene directa de ella ok que triste bueno no triste pero es bueno pero pues pudiera ser muchísimo más bueno pero en cambio si se nombra líder no solo va a ganar el 4% va a ganar el 10% de sus chicas directas ok o sea el 5 más el 5 y el 5% de sus indirectas entonces eso es lo que hace una diferencia de cheque yo quería que les quedara claro porque si esto no nos queda claro a nosotros no se lo podemos contar a las que queremos invitar al negocio ¿qué quiero decir con esto? solo conócelo esta imagen está sacada del sistema de Just de la oficina virtual está en nuestra oficina virtual no se trata de que se lo recita se lo recites cuando quieres invitar a alguien pero si te pregunta le puedas dar información a la chica que tú estás tratando de que te incorpore ¿no? ¿sí? una cosa que me encantó que dijiste Glenda es fijarte mucho en la necesidad del otro ¿sí? o sea ¿qué le puede servir a esta persona con la que estoy hablando ahorita de Just el negocio ¿por qué el negocio y por qué el producto? ¿sí? entonces fíjate no vete con la intención de no es que yo estoy haciendo cosas para mí sino yo te estoy haciendo casi casi que el favor de ofrecerte un negocio que te va a cambiar la vida ¿sí? se oye muy feo decirte te estoy haciendo el favor pero lo estoy haciendo como más caricaturescamente ¿no? pero te quiero traer la buena noticia de que si te incorporas a este negocio tu vida va a cambiar para bien si haces el negocio ¿sí? porque no puede no puede habernos cambiado para más bien o sea las que hemos estado siguiendo el negocio la verdad es que ha sido una mega bendición y yo soy la primera y eso es algo que me pasa mucho a mí ¿sí? y se los comparto a nivel personal yo creo yo creo en mí yo creo en mi propio negocio yo creo en lo que yo he venido haciendo entonces ¿por qué? y lo dejo en puntos suspensivos para que le pongan la palabra que ustedes gusten pero ¿por qué diablos? o ¿por qué ti 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 ti? no se lo comparto a la gente ¿sí? entonces es compartir tu pasión y lo que tú crees pensando en que le estás llevando un beneficio a la persona ¿sí? y es ¿por qué no tienes a nosotros? ¿por qué no? ¿por qué si te gusta tanto Jus? ¿por qué no lo piensas a compartir? habla usa mucho la palabra compartir compartir yo casi no utilizo la palabra vender uso la palabra compartir y otra de las cosas ya para terminar es que hablo mucho una de las cosas que nos da éxito a las que hemos querido crecer es el ritmo el ritmo que tenemos o sea si yo incorporo una gente cada cuatro o cinco meses pues es bueno pero no me va a fortalecer yo tengo que tener un ritmo de incorporación constante o sea constante es yo por ejemplo tengo un mínimo de dos personas yo solo llevo una me está ganando el mes así que tengo que apurarme pero lo ideal serían tres cuatro por mes pero por lo menos no me puedo irme a dormir el día treinta del mes sin haber incorporado a dos personas ¿por qué? porque al cabo de un año voy a tener por lo menos veinticuatro personas en el mes ¿sí? ahora obvio hay gente que va a entrar y va a decir ¿qué es esto? no me gusta me voy o ¿saben qué? dijo mi abuelita que siempre no me voy a vivir a otro lado me regreso a mi país o sea muchas cosas que pueden pasar entonces entender número uno que cuando las consultoras se van no se van de nuestras vidas simplemente deciden no hacer el negocio por ahora porque hay veces que regresan y número dos ser constantes estar invitando gente para ir creciendo ese grupo ayer Daya dijo que su grupo personal era de 150 personas ¿ok? entonces ya queremos llegar es una invitación a ponerlos todas a trabajar a ver Clau ¿puedes leer las preguntas por favor? sí a ver Clau a ver déjame vamos a ver el mundo ha cambiado qué pena ok dice nadie se va a incorporar contigo por tu actitud dice Andrea no puedo ver el screen el mundo ha cambiado la gente aún cuando se acabe la pandemia va a salir lo menos posible este negocio es tan noble que aún por celular lo podemos vender y ofrecer se pueden empezar a enviar muestras a las posibles consultoras nuevas para que prueben la línea me encanta tu idea dice Carmen Núñez Clau ¿cuántos clientes tienes tú registrados y Gaby aproximadamente la trayectoria de su carrera y cuál es la fidelidad de permanencia promedio? la fidelidad es del 100% o sea la fidelidad como cliente yo tengo aproximadamente 4 mil personas registradas en mi lista de clientes no todos compran todos los meses y quizá no todos los años pero todas las consultoras que han estado con nosotros en los 17 años aún las que se han dado de baja quedan siendo nuestras clientas regresan como consultoras son anfitrionas y definitivamente se vuelve una amistad de toda la vida pero esa es o sea la permanencia es increíble increíble porque una vez que pruebas el eucasol por favor o sea aunque vayas al súper por tu como se dice tu Big Baparoo ¿no? ¿y cuál es la fidelidad? déjale eucasol el deo íntimo es adictivo yo tengo clientas que todavía me siguen comprando deo íntimo imagínense o sea si es muy la fidelidad es muy grande es muy 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 grande ahora como consultoras lo que he visto es que mientras más yo como líder he estado presente en la vida de ellas en las capacitaciones mi ¿cómo se diría? mi performance como líder ha mejorado mis consultoras definitivamente han mejorado y entonces permanecen más en los grupos ¿ok? o sea se me va muy poquita gente y regresan ¿eh? o sea siempre regresan Polín es un ejemplo de regresar ¿cierto? y les voy a contar rápido de Polín Polín nos compraba 500 dólares al mes y Gabi y yo o más y nos negábamos a ofrecerle la oportunidad del negocio porque dijimos se nos va a ir una clienta maravillosa y un día y un día nos dijo o me ofrecen el negocio o me voy con otra ¿eh? entonces bueno Polín es es una cliente consultora fiel que está regresando nuevamente porque bueno se mudó etcétera y algunas cosas pasaron en su vida pero es fiel o sea la gente que está con nosotros hay fidelidad ha sido ha sido líder o sea lo que yo quiero decir con esto es que somos sabios humanamente tenemos buenas relaciones con nuestros clientes y con la gente que vamos dándole a conocer el producto ¿qué va a pasar? que la gente va a decir oigan yo no le compro a nadie más que a Gabi o yo solo hago el negocio con Gabi ¿sí? entonces no, no no vienen a tocarme la puerta pero yo trato de mantenerme también en comunicación con ellos un tip que les doy para ahorita estamos encerradas pero tenemos el teléfono y tenemos social media por favor si ven gente que conocen en social media y puso una florecita póngale qué linda florecita o si puso que fue su cumpleaños o el del hijo muchas felicidades para tu hijo está bien guapo o sea el empezar a establecer comunicación y conversaciones nos acerca a la gente y luego la gente va a empezar a poner atención en lo que nosotros ponemos en social media ¿sí? es una gran gancho ¿ok? quiero compartirles algo que puso Michelle ve mi pantalla ¿verdad amiga? Michelle Laureano igual que Bere están trabajando increíble en el liderazgo la verdad son chicas jóvenes con mucho entusiasmo y que nos comparten a nosotras sus ideas Michelle Laureano ya nos había compartido en el chat de Swiss Youth Essential puso este este anuncio que dice recibiste los 1200 invierte 100 en un negocio desde tu casa te acordarás de mí en mayo me encantó tiene 55 comentarios y vean todas las respuestas que tiene o sea les puso que los iba a compartir o sea que eran tantas las respuestas ¿sí? que iba a mandarles información a sus inbox pero me pareció una idea maravillosa se las compartimos ella la compartió por supuesto por eso me atrevo a compartirla con ustedes nada más que tienes que estar segura que cuando te contesten les vas a contestar por eso eres una líder presente eres una consultora presente te atreves a poner eso para y te atreves a tener la respuesta para cada una de esas personas porque esa persona que tiene 100 dólares de sus 1200 va a invertir casi el 10% ¿estás dispuesta a llevarla a ganar dinero? ¿sí? ¿estás dispuesta a compartir su sueño? y si estás dispuesta atrévete a poner ese mismo anuncio que puso ella que le ha funcionado muy bien lleva creo que 5 incorporaciones así es que bueno y se acaba de incorporar ¿eh? no creen que se acaba de así es que creo que es una buena oportunidad bueno aquí terminamos chicas de verdad dice bueno Glendi dice que pena cuando te reclamen porque no me invitaste antes debemos ver nuestro negocio como una tienda me encantó ninguna tienda subsiste solo abriendo una vez a la semana oigan y si han subsistido qué buen trabajo hacen esa vez a la semana pero no se trata de subsistir se trata de crecer ¿sí? gracias Gaby perdón ¿me permites compartir un mini mensaje que me llegó y de verdad que me encantó y creo que es muy muy básico para nosotras el día de hoy dice cuando la situación es buena disfrútala cuando la situación es mala transfórmala cuando la situación no puede ser transformada entonces transfórmate y yo siento que esa es una parte del trabajo que hoy este universo nos está regalando a todas a que de verdad seamos parte de esta transformación que somos muy amados todos y somos bien importantes pero lo más increíble es que si lo crees lo vas a crear entonces es ahí en nuestras manos donde está responsablemente de volver con actitud con amor con fe con confianza con que si me la creo con que si me la merezco con que si me gusta con que si la amo y le echo bolas como decimos en Venezuela así que de verdad que belleza que belleza cada día estoy más enamorada más entusiasmada de mi negocio y de la gente preciosa con la que me toca interaccionar gracias a cada una de ustedes por todo el amor y por toda la confianza que siembran en nosotros que es el reflejo de ustedes mismas de verdad mil respetos muchas gracias quiero darle una cordial felicitación a Polín porque hoy es su cumpleaños ¿de acuerdo? feliz cumpleaños cumpleaños pásala happy birthday to you happy birthday to you y tú